Bienvenidos a Lunfardo Argento, un programa de televisión sobre palabras. Palabras deformes, negadas, inventadas, subcapuestas, invertidas. Palabras que todos utilizamos a diario y que el diccionario de la Real Academia niega hasta que no le queda otra que incorporarlas. Qué pálida, qué bajón, estilifilo, pisa verde, nabo, qué gilastrón. Los perejiles, ¿no es cierto? Los pelandrunes, los poligrillos, ¿no es cierto? Peveta me gusta, Bardo también me gusta. Es que Lunfardo habla de quiénes somos, de dónde venimos, de chava nuestra identidad. Estamos hablando de cultura popular, de la posta, viejita.